Ahora escuchen esto, la manera porque yo lloro, porque esta ingrata me ha hecho mucho Se escuchan ahora, ahora mismo Ay, me rompió el corazón, ese muchacho me rompió el corazón Ay, me rompió el corazón, ese muchacho me rompió el corazón Tengo una vieja, olvidé como se llama, vengo la recojo y la llevo pa' la cama Miras como brama, tiene una prima que se llama Juana Se la di a Marlon porque es una marrana y le bota la cala No me para bola, pero no me importa porque es una chibola Y por ahí viene Karen, que linda mamacita, que no me haga caso Ella siempre me excita y le bota la cala, rica esa flaquita No tiene mucha carne, pero es poquito excita y le bota chachita Poco pasadita, pero no importa, también está bonita Tengo una chula que me quiere abrazar Una morenita que me quiere destrozar Una morena que no sabía acabar Mira mamacita, yo no sé champear Ay mamacita, yo soy un champeando R interrupting everybody Everybody tringin' and dropping ivory Ragaduba duba booban duba tombί Everybody trin banada dotundah Ah, 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 a piece Ay, me rompí el corazon Esa puñique me rompí el corazon Ay, me rompí el corazon Esa puñique me rompí el corazon Luego está a las cindy, no digo cindirela Porque esa vieja así que está bien buena Ella es de Marlon Pero no me importa, porque si se deja me como yo esa torta Y le gusta la gloria, no le digo nada Porque el Andy la tiene acaparada Y que bonita, si le ven su lado Por eso es que amarlo lo tiene controlado Y luego está María, soltera todavía Me dejó embarcado a mí el otro día Pero no me importa, ni ando enocado Ya ven adelante, me hace los mandados Mira mamacita, yo te voy a invitar A mi apartamento yo te voy a llevar Yo subiré, yo bajaré Mira corazón, la torpearé De pie a cabeza yo te acariciaré Se lo digo en español y se lo digo en inglés Porque esa chica no habla francés Mira que rica se ve esa chica Esa minifalda se ve tan bonita Mira mamacita, tú me vas a matar Mira corazón, yo no puedo aguantar El corazón, te lo vas a destrozar Ay, me rompe el corazón Esa muchacha me rompe el corazón Ay, me rompe el corazón Esa muchacha me rompe el corazón Me gusta cariño enamorada del Varela porque el Andy le mete mucha muela Presento a su amiga que se llama Michelle, vine la agarré y en el carro la camé Luego el domingo en un monte la pasé y luego está la Roche y también está bonita Pero esa niña está muy chiquita y luego Sarai también está aquí La puse en mi canción para verla sonreír y también verla cantar Porque mi canción la pone a vacilar pero olvidemos de las viejas y hablemos de los vatos Porque en superaxo no hacemos garabatos primero está el alero parece un culero Tirándose siempre el de caballero